hola chicos como están hoy les voy a enseñar el skin de los fenrir los fenrir normales son pues así que me quito el unicorn este es un fenrir normal, el rojo, este es otro, el negro, son como dientes de sable aquí está el azul, aquí está el amarillo, el dorado, el gold estos son extras por mi servidor, vean me agrega un poder extra me agrega hp extra y este también me agrega ok, bueno, pero ese no es el asunto el asunto es el skin de estos fenrir entonces vamos a cambiar su apariencia recuerden bien como es, de hecho pues no necesito no necesito decirles que lo recuerden ya que pues ustedes lo conocen así y vamos a cambiar su apariencia por el de mu origins entonces vamos a darle aquí tengo los skins el negro, el azul, el dorado y el rojo y los vamos a agregar a nuestro cliente en data skill, aquí está skill, aquí, aquí los vamos a pegar así como están nada más los vamos a arrastrar reemplazar y listo es todo lo que tenemos que hacer ya nada más volvemos a entrar al juego y estarán reemplazados por los nuevos fenrirs a mí me gusta más este fenrir el que acabo de poner en el skin porque se ve de mucho mejor calidad se ve menos pixeleado vean este es el rojo el negro el azul y el amarillo vamos a otro mapa este es un servidor season 6 para quien tenga la duda en mi servidor season 6 vean las animaciones pues están bien no tienen ningún problema en animación vamos a otro lugar en donde podamos visualizarlo mejor aquí se ve mucho mejor vean entonces espero que les haya gustado el skin del fenrir ahí me gustó muchísimo si necesitan algún otro skin de algún monstruo de de alguna armadura o de algún mapa o de algún NPC díganmelo tengo de varios skins vean por ejemplo el de debias se me hace que subiré un video pronto sobre el skin de debias este es para crear el wheelmaker vamos a acercarnos el wheelmaker recuerden que es negro y pues aquí es una chica y el baúl también lo cambié también es un skin miren aquí hay un baúl también es una chica y cambian los ítems que están aquí vean esta espada este escudo estas armaduras cambian y la chica de aquí también cambia pues espero que les haya gustado el skin de los fenrir y cualquier cosa por favor háganmela saber escríbanme si les gustó el video pongan su like suscríbanse y estoy aquí para servirles muchísimas gracias por verme nos vemos hasta la próxima ya Chau.